¿Qué tal, juego amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada por lo que ven aquí. Es de la película de Coco y está increíble. Es una de las tradiciones mexicanas más bonitas, que es el Día de Muertos. Así que vamos a ver un poco de los juguetes que nos trae Mattel. Este es Abriendo Juguetes, Yo Soy Luz. ¡Hola, juego amigos! Yo Soy Luz y en relación a la película de Coco, que está increíble, algo que sacaron que me pareció muy acertado, muy bonito y es tan genial, son estos minis de los personajes. Aquí tengo a Héctor, en este caso. Vienen bastante bonitos el diseño, la calidad del plástico, los movimientos, pero lo más padre es que hay de la mayoría de los personajes. Son estas bolsitas, en donde podemos encontrar a todos los personajes principales o tal vez más emblemáticos de la película de Coco. Y pues vamos a ver al resto. Como verán, aquí vienen marcados los 12 personajes. Ya tenemos abiertos unos cuantos, estos 6. A la abuelita, a Mamá Imelda, a Miguel, a Dante, a Ernesto de la Cruz, en toda su versión humana de carne y hueso. Y a Héctor, tú vamos a ver quién más sale o quiénes tenemos aquí. Está muy padre. ¡Ey! Ya se pudo abrir. Aún está por definirse al resto de los personajes quiénes son, cuál va a ser la importancia en la película. Y uno de ellos es esta hermosa Catrina. Véanla. Realmente parecía que trajera Betún en la cabeza con flores. Está muy, muy bonita. Sus huesitos aquí muy bien formados. Unos detalles increíbles, hermosos en los ojos. Me gustó mucho. Tengo muchas ganas de saber quiénes son cada uno de estos personajes. Y pues bueno, el precio de cada uno es 59 pesos. Algunos los traen, otros no. Pero pues vamos a ver quién más está aquí. Y bueno, aquí lo padre de esto es justamente poderlos armar. Ok. Se mueven. Arriba, abajo la cabeza. ¡Ah! No lo metí lo suficientemente bien. Ahí está, creo que está mejor. Los brazos, la cintura. Eso está muy, muy padre. ¡Más que otro! Uno de los personajes que más me ha llamado la atención es este. Pero está muy, muy bonito. Me gustó mucho los colores, el diseño. Creo que se ha vuelto de mis personajes favoritos, emblemáticos. Muy lindos, muy llenos de color. Y pues vamos a dejarlo aquí para que lo podamos ver. Pues bueno, continuamos viendo quién más está aquí. ¡Ah! Continuamos aquí con Miguel en su versión calavera. ¡Qué bonito está! ¡Ahí, ahí, ahí está! Los detalles, pues bueno, ya tenemos al Miguel normal y a su versión calavera. ¡Qué lindo! Y bueno, bracitos, cabeza, torso también se mueven. Eso me encantó de esta colección. Y ya se acabamos para tener los 12 packs de la serie 1. Esto es muy interesante. Esta es la serie 1 de los minis de Coco. Que nos trae más teles. Súper, súper lindos. Y aquí el muy esperado Ernesto de la Cruz. Ya en su versión de mariachi, este, de calavera. Aquí está Ernesto de la Cruz. La versión normal y la versión calavera. No sé ustedes, pero yo me quedo con la versión calavera. Se me hace tan, tan, tan elegante. El diseño está hermoso. Dejémoslos aquí a los dos que sean compañía. Y este es el último sobre Mystery. Que es justamente Dante en su versión alebrije. Pues vamos a ponerle sus alitas. Su cabeza. Ahí está. Qué hermosura de figuras. Obviamente al Dante ser una mascotita tiene menos movimiento la cabeza. Pero se ve precioso. Pues aquí los vamos a dejar a los dos. Tanto a Miguel con su versión de Dante normal. Y a Miguel Calavera con Dante en versión alebrije. Están muy bonitos. Pero no es todo. Aparte de eso, hay figuras un poquito más grandes de Coco. Aquí está Ernesto de la Cruz. Y a su versión calavera que me encantó. Vean las articulaciones que tiene en los brazos. Los codos. Se le mueve la cadera, aunque me da un poco de cosa. ¡Ah! Ya le tiramos el sombrero. Ahí está la cadera. Ahí se mueve. Las rodillas. Trae unas articulaciones increíbles. Y de mis personajes favoritos de diseño hasta el momento. Es Ernesto de la Cruz. Vamos a hacer que se quede quieto. Lo podemos tener parado. Ahí está. Pues siguiendo con esa línea, aquí tenemos a Dante en la versión alebrije. Vamos a abrirlo para verlo. También me llama mucho la atención las articulaciones que tiene aquí marcas en las piernas. Se me hace algo interesante, así que veamos a ver qué es lo que pasa con estas articulaciones. Me gusta que esté diseñado como para no perder tiempo. Lo abrimos de una forma bastante sencilla. Ahí está. Sacamos las olas. Sacamos a Dante. Aquí está su versión de 6. Y ahí está su versión mini. Y pues esto es lo que me llamó la atención, Juan amigos. Las piernas. Esto. Ok. Sí, creo que una de las posiciones características de Dante es así. Aquí. Aquí. A ver. Ahí está. Sí. Desparramado. Así está Dante. Está muy, muy, muy bonito. Los colores. Los colores. Los colores, el diseño, la alusión a que es un alebrije. Los diseños de las alas, los terminados, las diferentes formas, colores. Entonces se me hace un acierto muy grande y que lo puedan llevar a esto. Me encanta. Pues aquí vamos a dejar a Dante. Y el último que tengo es a Miguel en su versión calavera. Lo que me llamó mucho la atención, aparte de que trae la guitarra, ya la versión más moderna de la guitarra de Ernesto de la Cruz. Es la misma, solo que ustedes se ven parchada, remundada y demás. Es su cabeza de calavera. Estos son los restos de los personajes de esta serie que podamos encontrar. Pues bueno, vamos a abrirla. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Vamos a ver qué se veje. Ok, está siendo un poquito más complicado, ok. Dante. Ahí está. La caja está ganando. Ya, salió. Pues aquí está Miguel. Se supone que gira la cabeza y se cambia de la versión de cráneo a la normal. Eso lo hace muy padre porque tienes dos figuras en una. Está muy, muy bonito. Muy fácil de girar. Se siente bastante bien la articulación. Tiene articulación en los codos para tocar la guitarra, las manos, la cintura. Ah, ok, ya descubrí el movimiento. Lo hace directamente al mover la cintura. Eso está padrísimo. Las piernas también se abran a los lados. Eso es interesante. Es algo muy raro ver en una figura. Los rodillas también la tienen. Está muy nueva la figura. Entonces la articulación, si le duele un poquito, no la vas a tronar. Vamos a ponerle su guitarra. Aquí, mejor. Y pues, vamos para acá. Ahí está la guitarra. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Espero que la esté tocando. Ahí está. Y pues vamos a ponerlo aquí con Ernesto de la Cruz. Vamos a poner a Dante aquí adelantito Están muy padres, muy coloridas, muy en la alusión al Día de Muertos Eso me encantó Y pues bueno, vamos con más Juego Amigos Y Juego Amigos, pues el último de la lista de hoy es este increíble, hermoso Dante, versión de peluche de la Lebrije Amé la caja No solo por el diseño de Día de Muertos Lo amé por la traducción que trae, vean esta hermosura ¿Por qué? Porque este Dante es interactivo Vamos a ver lo que hace ¡Qué bello está! Entonces trae la traducción para los ladridos Se me hizo la cosa más hermosa Porque recordemos que esto está destinado para los niños Y justamente está aquí el de Pruébame Vamos a verlo fuera ya de su empaque, de su caja Pero veamos el arte de la caja Coco Pixar Y aquí está atrás, ¿no? Todo lo que trae Coco ¡Wow, wow! Eso se me hizo increíble Tira la lengua, jala la lengua Esta traducción, este colorido Se me hace muy, muy bonito Justamente jala la lengua, ladra y mueve las alas Pues bueno, vamos a sacarlo de su caja Para poderlo admirar un poquito más Está agarrado de la cabecita Ok, no lo vamos a cortar por aquí Vamos a abrir toda la caja Para sacarlo Esto va a estar divertido ¡Gracias! 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 Con un corte más Ahí, más vale Dante será libre Y ya es libre Y no, ya, ahora sí ya es libre Lo que les comentaba era esto Trae esos listoncitos, ¿no? Y es parte del diseño De lo que hicieron Para que fuera tan bonito También los trae aquí en los pies Vamos a ver un poco más de los colores Ya lo habíamos visto un poco en el Dante pequeño Las orejas Trae una base rígida Para que se vean así Los ojos Vean esta hermosura de ojos Que trae un ojo verde Y uno morado Está lleno de vida Está lleno de color De magia Sus dientes Su lengua checa Está muy, muy padre Y pues... ¡Ladra y mueve las alas! Y esto es parte de lo que nuestros amigos de Mattel Traen referente a la película de Coco Las minifiguras Las figuras de 6 pulgadas Y algunas figuras ya interactivas O lo que es objetos interactivos Está muy, muy padre Yo amé, por supuesto A Dante En su versión de Alebrije Y para ustedes ¿Cuál es su favorito juego, amigos? Yo soy Luz Y esto fue Abriendo Juguetes Y espero, juego, amigos Que les hayan gustado tanto como a mí Haciendo referencia a un día que me encanta Que es el Día de Muertos Lleno de color Lleno de alegría Lleno de vida Y bueno Nos vemos a la próxima ¡Muah!